Conducir es una de las pocas cosas que los no videntes no pueden hacer. No podían, porque Google presenta una nueva herramienta que pretende derribar esta barrera. Este es el Toyota Bruce, equipado con un software creado y desarrollado por el buscador de Google. El auto realizó un recorrido a cargo de una persona que tiene un 95% de discapacidad visual. El video muestra como el volante gira solo y el automóvil circula siguiendo las normas de tráfico, mientras el conductor come tranquilo lo que acaba de encargar. El auto está equipado con un sistema de radares y láser para conocer su ubicación. Durante esta prueba, el copiloto del no vidente usaba un ordenador portátil que estaba conectado al vehículo. Google explicó en YouTube que esta experiencia puede significar una esperanza de lo que la tecnología autónoma puede un día conseguir, si se logra un proceso riguroso y se cumple con los estándares de seguridad. El automóvil recorrió más de 225 mil kilómetros sin conductor al volante, aunque siempre bajo supervisión y en situaciones de circulación propicias. Google considera que los vehículos no tripulados podrían ayudar a reducir los accidentes de tráfico y realizar una conducción más eficiente desde el punto de vista energético. Por favor.